Bueno, buenos días a todos. Ya estamos de vuelta. Vamos a hacer ahora este clínic con las personalidades de los deportes electrónicos aquí en la escena española. Y para este clínic vamos a hacer una serie de preguntas. Y tenemos a un elenco selecto de personalidades. Y vamos a empezar a presentar de izquierda a derecha. Vamos a empezar por los enviados, los emisarios de Río. Aquí han venido desde Irlanda. A la más a la izquierda de todos tenemos a José María Klingenberg. Desde un nivel profesional estuvo trabajando en IEM. Y desde el nivel de deportes electrónicos ha sido exjugador y también ha sido comentarista. Bueno, buenos días. Y al lado tenemos a Edgar Medina. Bueno, un aplauso para ellos. Al lado tenemos a Edgar Medina. Es jugador y también es comentarista. Y además ahora es coordinador de la comunidad aquí en España. A su lado tenemos a Baveta, el soporte de Giants Gaming, el equipo con mayor predicción en la escena española actualmente. Y bueno, gran partida que ha jugado antes, ¿no? Un aplauso para él, por favor. A su lado tenemos a Araneae, integrante de SCA, que se le ve un poco todavía decepcionado de la partida anterior. Pero bueno, un aplauso también para Araneae. A su lado tenemos a Ander Peña, consultor especializado en deportes electrónicos para diversas multinacionales, entre las cuales HP e Intel. Y finalmente Sebastián Radú, cofundador y CEO de Tartament Time en España. Es una de las primeras personas en dedicarse en nuestro país de forma profesional a los e-sports. Y lleva más de 10 años en la empresa. Y además es representante en la industria. Además es representante español en un comité internacional de deportes electrónicos donde hay más de 50 países involucrados. Y bueno, tras hechas estas introducciones vamos a hacer la primera pregunta, que es bastante abierta. Y para introducirla, bueno, continuamente estamos viendo surgir grandes estrellas de los deportes electrónicos. Dentro de, sobre todo, de este juego, ¿no? De League of Legends, ya que ya sea por su gran calidad, desenvolviendo en los campos de batalla o creando una imagen pública que ofertan como un producto más. Muchas personas valoran y catalogan los jugadores por suelo, popularidad e incluso por los equipos a los que pertenecen. Pero para vosotros, en este caso, para Río, ¿qué factores creéis que determinan que un jugador ya es profesional? Bueno, yo creo que en este caso en realidad es muy sencillo determinar con un jugador profesional o no. Y consideramos que no es un jugador profesional cuando es capaz de ganarse la vida jugando al League of Legends. Cuando consigues suficientes ingresos en tu día a día para poder permitirte vivir única y exclusivamente en League of Legends, se puede considerar que eres un jugador profesional en League of Legends. ¿Y por parte de la mayor liga de juegos de videojuegos electrónicos que aquí en SL, qué piensas? Por supuesto que José tiene razón, obviamente que es la base más fundamental, pero también es una cuestión de actitud y aptitud que te lleva a tener buenos resultados. Entonces es disciplina, entrenamiento, fortaleza mental, y a partir de ahí los resultados se acompañan y ya llegan al resultado que está explicando José. Y siguiendo sobre eso, ¿qué cualidades veis los posibles consultores, los jóvenes, los públicos, para que esos jugadores sean...? De acuerdo con el público y con la liga, obviamente, pero además de esas habilidades deportivas, por parte de las marcas es muy interesante las habilidades que pueden tener para comunicar. Antes o ayer me pareció escuchar a Ocelote que le apetecía ser un perdedor que ganara dinero. Es una forma de explicar que si yo tengo relevancia, si soy capaz de comunicar, pequeñas demostraciones con máquinas, tener servidores, para las marcas es muy interesante la relevancia que pueden tener. Esas habilidades sociales de comunicar son también muy importantes. ¿Y para vosotros los profesionales, por ejemplo, Baveta? Pues, hombre, lo han dicho prácticamente todo. Es un cúmulo de cosas, de actitud, de tomártelo en serio, de una remuneración adecuada, obviamente, para poder vivir de ello, dar una imagen, es como un trabajo, básicamente. Y creo que ahí... Y vosotros que, bueno, tenéis mucha interacción con otros profesionales, ¿cómo os gustaría que los jugadores fuesen, tanto a nivel personal como a nivel profesional? Yo creo que justamente en la comunidad de League of Legends tenemos unos profesionales a nivel nacional bastante correctos, ¿no? Tenemos el caso de Ocelote, que interactúa constantemente y diariamente con todos los seguidores, me parece que es la actitud a seguir, el hecho de que todo el mundo sepa su día a día y sepa cómo... y que tratas con ellos, ¿no? Me parece que es una actitud completamente correcta. ¿Y Riot, cómo ve esta... O sea, cómo le gustaría que fuesen los profesionales con esa interacción, ya no solo con el público, sino también con esa empresa que es la que lleva el juego? Bueno, pues, a ver, nosotros podemos hablar de una empresa que está dedicada sobre todo al usuario. Es el usuario el que tiene que recibir toda la atención. Entonces, es por ello por lo que el ámbito de los jugadores, a nosotros personalmente nos encanta ver cómo el jugador, tal y como han comentado previamente, comunica, transmite y, en definitiva, interactúa con los jugadores. Pues son ellos los que van a mover todo. O sea, tal y como dicen en muchísimas entrevistas y todo, todo esto es gracias a la comunidad. No hay más. Y, finalmente, bueno, para seguir con el tema de Ocelote, tú que has venido de otro juego, has venido de... has estado jugando al Google y cómo es esa interacción, por ejemplo, con las vías profesionales, con los públicos, con la propia empresa, cómo es esa interacción con los integrantes del videojuego. Pues la verdad es que yo, por cierto, por desgracia, he conocido bastantes compañías y, bueno, de juegos y compañías, pues, de eSports, gaming en general, que, pues, no han hecho las cosas demasiado bien. Y cuando una compañía hace las cosas bien, como puede ser Ríos, como puede ser SL, y no lo digo porque están aquí, de verdad, porque ni siquiera me dan bien, no es una broma. Pues, realmente, cuando ves que se hace las cosas bien, dices, ahí va, pues, realmente hay gente que sí que mete tiempo, que mete dedicación, que le gusta esto y quiere llegar a lo mismo que yo por diferentes caminos, pero quiere llegar a lo mismo que yo. Así que, así es. Muy bien. Bueno, ya pasando de más allá al... Esto es así, un profesional a nivel individual, ¿no? Pero ahora detrás de todos estos jugadores profesionales siempre hay un respaldo, pues, por parte de un nombre, ¿no? Ya se viene un equipo formado por amigos, una empresa que invierte y deposita confianza en dichos jugadores, conciencia de esas. Todo ello suele ir acompañado por títulos y por los resultados, pero para vosotros, en este caso, por ejemplo, ¿qué factores influyen en que un equipo sea estable? Pues, hombre, yo creo que también muchos coincidirán conmigo y, sobre todo, es algo que se ha promovido mucho y en España, bueno, es algo bastante conocido, es la actitud. Cuando un jugador ya no solamente tiene, digamos, cierto nivel de habilidad para poder desempeñar sus funciones como jugador profesional, en este caso, también hace falta, bueno, es algo, son unos valores, por decirlo así. Y esos valores son los que van a hacer que un equipo sea estable o no. Si varios jugadores tienen una actitud en la cual siempre están enfrentándose, etc., pues, eso siempre va a dificultar un poco las cosas. Mientras que, si siempre hay compañerismo, la skill, o la habilidad, mejor dicho, es algo que se puede ir adquiriendo con, digamos, a mi modo de ver, mayor facilidad. Y las ligas profesionales, ¿qué hacéis para promover un poco esa estabilidad? O, bueno, me imagino que buscáis esa estabilidad, ¿no? ¿Cómo buscas esa estabilidad? Hombre, de nuestro punto de vista, hay tres tipos de jugadores. Los casuales, los amateurs y los profesionales. Cada uno de ellos, pues, digamos, está en un cierto momento de su carrera profesional, si quiere verlo como una carrera profesional. Eso pasa, pues, también por un equilibrio personal en su vida diaria, por un cambio de hábitos, por una disciplina mental y también por un esfuerzo diario. De nuestro punto de vista de la liga, pues, intentamos dar oportunidades para que todo el mundo pueda mejorar. Y son ligas especialmente diseñadas para ellos donde puedan jugar con gente de su mismo nivel. A partir de ahí, es todo esfuerzo diario. Nadie consiguió nada sin ningún esfuerzo. Y los públicos, me imagino que será un factor muy importante esa estabilidad de este equipo y ¿qué factores influyen? Al final lo han dicho el director de RadioTi y Sebastián, los valores, la disciplina. Al final lo que buscamos las marcas es que esos valores, esa disciplina, ese talento, se refleje un poco en cómo prueban los productos, cómo nos ayudan a mejorar. Gente con valores, gente con disciplina, gente con talento, porque buscamos la marca para promocionar al mismo tiempo nuestros productos. Como siempre, hay que destacar ciertos aspectos o ciertas virtudes de los mejores equipos para que sean una referencia para el resto. ¿Consideráis que aún es una virtud esencial que haya mayor acercamiento con la comunidad para que haya un mayor apoyo? Bueno, por ejemplo, los profesionales, necesitáis a la comunidad para seguir viviendo. ¿Y cómo veis esa... ¿Creéis que se tienen que acercar las posturas de profesionales, comunidad y vivos? Yo creo que la comunidad se acerca a lo que quiere acercarse. Tú no le puedes obligar a la comunidad a que le guste algo. Si a la comunidad le gusta algo, le va a gustar porque le gusta. Vale, parece una momenta, pero es así. Olé, olé, olé. Ha quedado bien, ¿no? Aparcado. Que alguien tuitee esa frase, por favor. Pues yo creo que la comunidad hace grande a un juego, hace grande a todo, al fútbol, a lo que sea. Eso es la comunidad, obviamente. Y si a la comunidad le gusta, o le gusta a un jugador, o le gusta a un equipo, esa comunidad va a hacer al equipo, al jugador, le va a hacer grande, eso sí. Es lo que está pasando con League of Legends, con las ligas, con los equipos, con los jugadores. Y todo puede ser, gracias, obviamente. Yo opino un poco como Ocelote, la verdad. Ocelote es una persona muy volcada con todas las redes sociales y con toda la gente que le sigue. Y yo, por ejemplo, también he sido muy criticado por ir a muchos foros y comentar tanto sobre nuestro estado como sobre partidas y demás. Y me critican mucho por ello, ¿no? Y mucha gente me dice que ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué nos metemos en comunidades que no tenemos que estar a ese nivel? Y yo opino al contrario, opino que es que sois vosotros los que nosotros seamos profesionales. Entonces, necesitamos ese apoyo vuestro y vosotros también necesitáis un poco nuestro apoyo. ¿Y Riot busca que la comunidad siga dando apoyo a eventos, a los profesionales? Hay que crear yo una imagen. ¿Cómo veis ese acercamiento de la comunidad? Yo creo que hay un patrón que se repite y es que no se puede hacer suficiente énfasis en lo importante que es la comunidad para todo el tema de las esports. Esto no existiría sin una comunidad que realmente quisiese apoyar y quisiese verlo, ni más ni menos. Entonces, todo lo que la comunidad quiere, lo que la opinión necesita, es algo que tenemos que intentar garantizarles para que se sigan creciendo. Los jugadores profesionales y los equipos y todo ese tipo de gente, se hace tanto énfasis en unirse a la comunidad, en interactuar con ellos, en reflexionar con ellos, porque saben que su apoyo es fundamental para todos nosotros y para que se sigan creciendo. Entonces, definitivamente, es lo más importante que existe en este momento en un tema de esports y un deporte electrónico como el Ejército de Compleaños, nunca va a crecer más de lo que la comunidad pueda permitirle. Bueno, ya, también un poco también de tema, vemos, es sabido ya por todos que en otras zonas del mundo el gaming está visto de otra manera, en Asia es una cultura en sí. ¿Cómo veis esa diferencia de mentalidad entre Asia, Europa y América? Por ejemplo, salud. Primero es el ecosistema. El ecosistema, pues el publisher, los promotores, las empresas involucradas, los profesionales, los equipos, la comunidad. Es un conglomerado que ha conseguido crecer de forma orgánica y constante. Obviamente, pues Asia ha sido, digamos, el punto de partida de los deportes electrónicos. Nadie puede negar eso. Obviamente, están mucho más adelantados que el resto del mundo, de Europa o de Estados Unidos. Son caracteres distintos, personalidades distintas también, eso influye. La tradición influye también. A partir de ahí, si nos miramos a un nivel más generalista, al fin y al cabo, todo se trata de espectáculos. Los americanos tienen una forma de ver el espectáculo, los europeos otra y los asiáticos otra. Al fin y al cabo, es la misma excusa para todos. A partir de ahí, pues todos intentamos mejorar a raíz de las experiencias que los otros están viviendo. Y si no aprendemos de los que nos rodean, pues lo más probable es que nos quedemos pequeños. Y vosotros que sois profesionales, que bueno, habéis estado viajando a muchos lugares en bastantes sitios. Por ejemplo, ya nos viene ahora de la DreamHack Winter. ¿Cómo veis esa mentalidad fuera de España también? Por ejemplo, Alemania también está muy avanzada y en eso decía, pues ¿cómo ves tú ese panorama? Pues, hombre, está claro que se diferencia bastante. Luego, en algunos ciertos países y sobre todo el continente asiático, por ejemplo, está claro que hay mucha diferencia. Para allí, los esports son como un deporte más, están muy bien vistos. Aquí, por suerte, empieza ya, hace un tiempo que empieza ya a notar una mejoría. Por parte de CL o parte de Ríos, sobre todo. La verdad es que están haciendo mucho por el juego y los clubs también. Ahora te pasan unos faces car por ahí abajo. Y la verdad es que vas a Alemania, por ejemplo, y sí que se nota que está todo mucho más preparado. También lleva una cultura con más tiempo en el gaming. Pero yo me alegro de que en España se todo mejore ese aspecto, que la gente se anime, como por ejemplo en el Fan Studio Festival. Y se anima a venir y a participar y generar más expectación y que esto vaya más. Y siendo un consultor para varias multinacionales, ¿tú cómo ves esta perspectiva? Precisamente por ser multinacionales, pues a lo mejor podemos percibir cómo en otros continentes se ha trabajado. Y cuando analizan las multinacionales determinados sectores, hay una cosa que siempre se analiza, que es el potencial. El potencial se basa en el talento y en el interés que puede tener una comunidad. Y obviamente están mucho más establecidos en otras zonas. Tal vez a lo mejor pueden empezar antes, en la cultura, por los clientes que hay. Pero a nivel de potencial, tanto en talento, por interés, por comunidad, estamos bastante bien situados. Y de hecho hay empresas indipotentes, como podéis ver que han venido aquí a hacer de Intel, que están viendo la oportunidad. Y en el mercado, lo veo bien. Con muchísimo potencial y en rampa. Los multinacionales usan una palabra que sea en rampa y a mí me gusta. Muchísimo futuro. Bueno, y ya tocando el último tema del que queríamos hablar, ayer hablamos sobre este tema también, que es el female gaming. Y según el estudio que hizo Riot, hay un 90% de jugadores de League of Legends masculinos frente a un 10% femeninos. Y claro, eso impacta un poco al principio. Y quería saber cómo veis el panorama femenino en la escena nacional, internacional. Empezamos por Riot. Hombre, pues hombre, yo personalmente creo que, si bien es cierto que ese porcentaje, bueno, tal y como se ha palpado de los comentarios a la del público, es una diferencia bastante alta. Está claro que eso lo único que significa es que se puede terminar igualando y, por tanto, es por ello por lo que cada vez son más las competiciones orientadas al female gaming, como has mencionado, estén saliendo a la luz y poco a poco se está consiguiendo que esto vaya creciendo también a pasos agigantados. Porque ya contando con la experiencia que se ha tenido, pues ya todo es en plan hacerlo de la mejor manera posible y con los mejores resultados posibles. Y ha comentado Edgar la existencia de esas ligas profesionales dedicadas al gaming femenino, que bueno, una de las primeras es la de la SLF Malecap. ¿Cómo ves esta iniciativa? ¿Cuál es el objetivo? Nosotros al principio nos dimos cuenta que, digamos, los early adopters para la parte tecnológica, en especial para los videojuegos, son mayormente hombres. De hecho, si recuerdo bien, alrededor del año 2004-2005, la proporción estaba en un 98% hacia 2% femenino. Nosotros vimos que una forma de incentivar, digamos, no estamos hablando de igualdad, sino de oportunidades iguales. Pues una forma de dar una oportunidad igual a un early adopter es crear algo específico para él. Entonces, nosotros ideamos una liga femenina, pues para que se construya también ese nivel de confianza. A raíz del paso de los años, vimos que ese porcentaje ha ido variando. Poco a poco, pues el 98% de hombres se transforma en 95, ha pasado a un 90 y creo que esto va a seguir. Es más, si miramos en un sentido más amplio en el mercado de los videojuegos, y estamos en el marco perfecto, el Fan & Series Games Festival, pues hay varios tipos de videojuegos y en función de cada uno de ellos la proporción es distinta. Y sabemos que, por ejemplo, las chicas juegan otro tipo de juegos, pero que no dejan de tener un componente eSport o un potencial a entrar en un título eSport. Lo que ha conseguido Riot Games ha sido darnos un título, un videojuego suficientemente atractivo y bueno para que cualquier persona, independientemente de su sexo, nivel o preparación, edad o lo que sea, pueda disfrutar de igual forma. Y nosotros como liga, los patrocinadores, los jugadores profesionales, igual hay chicas que a lo mejor no están en esta mesa redonda, pero todos representamos prácticamente el sentimiento general del ecosistema. A partir de ahí, prácticamente es lo que dicta el jugador y la comunidad. Y sobre eso, de igual manera que ellos promocionan, la ESL promociona estos eventos, Ocelote y los Publishers también estaréis interesados en este Femar Gaming. Ocelote ha creado esas Ocelote World Games. Ya lo pregunté ayer, pero quiero que vuelvas a decirme cuál es el objetivo de esto. Me imagino que será algo muy parecido a lo que quiere la ESL, lo que quiere Riot también. A ver, digamos que si ahora mismo, como ya dije, pones el mejor equipo femenino contra el mejor equipo masculino, puede que no haya color, ¿vale? Es cierto. Pero no hay color porque no se le ha dado esa oportunidad a las chicas de decir, vamos a ir a saco, a ser buenas y, ¿sabes? Y obviamente dices... Es un trampolín, ¿vale? Para ellas, para hacerse conocidas, para que se motiven, para que entren más mujeres al gaming en cuanto a torneos y eso, competitivo. Yo creo que es una idea estupenda, sinceramente. Y es un... O sea, para empezar, es lo mejor que puede hacerse. Y como consultor y para los Publishers responsors, ¿cómo ves esta escena? Son siempre los mismos mensajes. Talento, actitud, valores. Nos da igual que la actitud, los valores, el talento, nos los trae un chico, nos los trae una chica. Por llevar mucho tiempo en el sector de la tecnología, no solo isports o videojuegos, etcétera, propiamente el consumo de los productos también era de una manera bastante más masculina que femenina y el cambio tal vez se produce un poquito antes y se está produciendo. Ese interés por la última tecnología, por la vanguardia tecnológica, pues cada vez aumenta en el sector de las chicas. Al tener la herramienta para poder jugar, van a poder meter más horas, van a poder mejorar. Y yo creo que es solo cuestión de tiempo. Es un debate que existe porque llevan menos tiempo jugando esto, simplemente. Y no creéis, por ejemplo, Baveta, que te has acomodado ya, ¿no creéis que afecta negativamente esos movimientos para promocionar la escena femal a cómo se ven a esas participantes, a esas mujeres? Pues, hombre, no creo. Es cierto que es que la comunidad a veces es un poco reticente cuando se favorecen minorías, digamos, como en este caso el público femenino, que es una minoría en el gaming. Pero todo que sea incentivar a minorías para que se introduzcan en el mundo de los videojuegos profesionalmente, hablando, yo creo que es bueno. O sea, es una forma de incentivar a chicas. Tú piensas que las chicas realmente, lo que son juegos online competitivos, no están muy entusiasmadas con este sector. Entonces, lo que pueda ser motivarlas para que se apunten, para que compitan en sus ligas, que son más asequibles en principio, y luego den el paso a una liga ya mixta, que es la liga normal, la que jugamos todos, yo creo que es bueno para ellas y para el sector en general. ¿En algún momento ya se llega a estabilizar y se va a normalizar esa situación? Claro, es un poco como si fuera un puente, digamos. Empezar así para luego ya dar el salto a la liga mixta y que se unifiquen más un poco los porcentajes. No sé si alguien quiere añadir nada más. Pero si no, ya hemos completado las preguntas del debate. No sé si tenemos tiempo para hacer preguntas del público o ya directamente vamos a empezar con la siguiente partida entre Ocelote y Araneae. Vamos a ver, a ver si alguien me dice algo. Podemos hacer alguna pregunta, pero necesitamos... Vamos a pasarle el micro a Guille. Bueno, van a pasarle un micro a... Ahí creo que le reconozco, creo que es Caís. De media vida, vamos a ver qué pregunta nos hace. Me hubiera gustado que hubieras remarcado algo que creo que en España es un problema. Y es el tema de que la comunidad se ha mencionado muy ligeramente y es que realmente no se está apoyando a jugadores españoles. O sea, se está yendo a acoso y derribo muchas veces contra ellos. Entonces me gustaría aprovechar este marco para que tanto los jugadores como Riot tal, animara un poco a la comunidad española que dejara de ser tan hater y empezara a apoyarnos un poco dentro. Porque si no, si nosotros mismos no lo creemos, no se lo va a creer nadie. Simplemente quería añadir eso. Yo quiero añadir que yo no llevo mucho tiempo en esto de los eSports. O sea, yo vengo de otros temas. Pero yo he estado en varias comunidades y existen haters en esta comunidad, pero a mí me han apoyado muchísimo con mi radio. A mí me han apoyado mucho las empresas, me han apoyado mucho los jugadores. Y yo pienso que esta comunidad es de las mejores en las que yo me he encontrado. Aunque evidentemente en todas las comunidades va a haber haters, va a haber ruggers, va a haber trolls, va a haber de todo. Y bueno, vamos arreglándolo poco a poco. Riot ha implementado lo del sistema del honor, que yo pensaba que era una tontería. Y los resultados la verdad que son maravillosos. Y yo pienso que poco a poco va mejorando toda la escena para todo el mundo. Y sobre todo en el gaming en general, ya no solo League of Legends. No sé si tenemos tiempo para alguna otra pregunta o queréis añadir algo, alguno más. Ocelote, adelante. Que yo creo que en realidad... ¿Qué pasa? Claro. Que yo creo que en realidad... Hay algún hater, ¿vale? Pero yo creo que el problema es que una persona que te quiere, que le gusta lo que haces, normalmente no va a un foro a decírtelo, pero una persona que te odia se levanta por la mañana y dice vamos a ver, vamos a destrozar la vida de este hombre. Y entra el hombre 15.000 veces al día para poner malos mensajes y tal. Ese es el problema. Que los que realmente odian, ¿vale? Porque es así porque odian, no son buenas personas. Invierten su tiempo y entran a foros a ello, ¿vale? Y hacen muchísimo ruido. Es así. Los demás hacen tanto ruido. Una última reflexión a raíz de lo que dijo Kais. Es en qué deporte no hay fater. ¿A todo el mundo le gusta el mismo deporte de la misma forma? Pues no. ¿A todo el mundo le gustan los mismos jugadores de la misma forma? Pues no. Este deporte no es especial. Es un deporte nuevo, de segunda generación, digamos, del siglo XXI, pero tiene los mismos componentes de un deporte tradicional. En fútbol, pues todos sabemos, ahora si hablamos del presente, pues a unos les gusta Messi, a otros Cristiano Ronaldo. Pues a unos les gusta Ocelote, a otros Baveta. No importa. O una liga o otra. ¿Algún problema con la ananía, eh? Sebastián. Creo que no le gustas. Me parece que ya se ha decantado por quién le gusta, Sebastián. Muchas gracias. Sí, a ti te había olvidado porque le gustas a todo el mundo, ¿no? Políticamente correcto. Al fin y al cabo es eso, que es todo un deporte y son exactamente los mismos componentes. Y estamos todos en el mismo tipo de ecosistema que cualquier deporte tradicional. Y además, esos haters, realmente luego existe una rivalidad que no es mala. O sea, luego existe la rivalidad... Por ejemplo, nosotros como liga aprendemos mucho de los que nos critican porque nos aportan nuevos puntos de vista y si no lo entendemos no podemos mejorar. Y la innovación, pues viene de la creatividad de otras personas que nosotros intentamos llevar a la práctica. A raíz de ahí, pues si no escuchamos no aprenderemos y no mejoraremos. Y esto no seguirá creciendo. Yo, aunque mi compañero Sebastián no me quiera nada, coincido mucho con su punto de que cuando te critican es cuando aprendes, ¿no?, de las críticas. También creo que lo que ha dicho un poco Kyle sobre la comunidad es un poco cierto, ¿no? Yo, por ejemplo, si nos ponemos en el ámbito del baloncesto, ¿a quién de aquí no le gusta Pau Gasol? Se inventé por ser Pau Gasol, por ser español y por haber estado en la NBA. Entonces, es un poco el tema que nos pasa a la comunidad española, que tenemos a varios jugadores compitiendo a nivel europeo en los esports y que lo que me parece increíble es que no recibíamos el apoyo de la comunidad española. A mí que no me apoye, pues, alguien extranjero, no me pasa nada, ¿no? Pero al menos la comunidad española espera un mínimo apoyo y que a veces no lo recibimos y es un poco... es una pena, yo creo. ¡Me queremos! ¡Aplausos! Bueno, yo solo quería puntualizar una cosa, en base de hecho a los números que publicamos hace no mucho, en los que se mostraba que teníamos 32 millones de jugadores activos todos los meses, que es una cantidad que ningún otro juego ha logrado en este momento. Cuando tienes 32 millones de personas jugando, inevitablemente vas a tener a todo tipo de gente. Entonces, lo cual incluye a estos haters que, además, curiosamente, se le llaman muchos haters, pero este tipo de gente normalmente son los fans número uno. Es gente que se lo toman tan a pecho, se lo toman tan en serio, que es que no pueden evitar... Efectivamente, se lo toman de una manera personal. Ciertamente, creemos que hay que intentar limitar el impacto que tiene esta gente y la visibilidad que tienen, y por eso se ponen en marcha lo que son sistemas como el tribunal, el sistema de honor... Hay más en camino, siempre buscamos la manera de intentar rectificar un poquito, ayudarles a cambiar su actitud y a mejorarla para mejorar la comunidad en general. Y, definitivamente, seguiremos haciendo progresos en ese sentido. Pero eso también hay que tener en cuenta que con tanta gente, inevitablemente, va a haber de todo. Y eso pasa no solamente en el League of Legends, sino pasa en el League of Legends, en el fútbol, en la política, en absolutamente todos los ámbitos de la vida diaria. Bueno, pues yo creo que con esto ya vamos a dar por terminado el clínic. ¿Tiene el micro? Tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. Adelante. A ver, que a vista que van a cambiar dentro de poco todo el sistema de objetos, la jungla y demás, quería saber qué teorías tenéis sobre cómo va a evolucionar el metagame en la Season 3. ¿Están discutiendo quién va a contestar a esta pregunta? Adelante. Yo creo que Cencerote, el mejor representante de España, es el que ha contestado a esa pregunta. A ver, yo creo que el juego va a ser mucho más agresivo, y en el buen término de la palabra, las partidas van a durar menos, las partidas de CLG1 van a ser de una hora y media. Lo dudo. Y yo creo que será más divertido el juego en general, vamos. No sé qué opinarán los publishers sobre esto. Yo quiero, bueno, me gustaría haber gastado la broma de lo del Pass Notes, que han comentado por aquí, si no lo hemos leído y todo eso, la respuesta es sí. A mí lo que me gustaría saber, bueno, a raíz de tu pregunta, quiero preguntárselo a todos. Y además, bueno, así daremos paso también a las partidas. Bueno, pues yo creo que con esto queda respondida. Yo creo que a mi modo de ver va a ser un paso, tal y como ha remarcado Cencerote, un paso hacia adelante. Los cambios y las novedades, hombre, siempre van a traer nuevas experiencias, que al fin y al cabo es lo que se va a buscar. Así que, bueno. Bueno, ahora sí que vamos a dar por concluido este clínic. Quiero dar las gracias por esas preguntas interesantes. Y, bueno, quiero un aplauso para este elenco de personalidades que nos han ayudado. Así que, bueno, ahora vamos a dar paso ya a esa partida entre Ocelote y Araneae en breves instantes. ¡Gracias! 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 Gracias.